Tras la huelga, el sector del taxi ha dado una tregua al gobierno hasta septiembre. Durante esta semana de paro, miles de usuarios se han visto afectados. Los servicios mínimos para las emergencias sociales se establecieron solo durante el último día y el comercio asegura haber sufrido un 20% de pérdidas. Alberto Álvarez, líder del sindicato Elite Taxi, ha pedido disculpas. Siempre en unas movilizaciones y más de ocho días, pues bueno, siempre hay daños colaterales, hay cosas que a nadie le gusta que ocurran, por eso no pedimos disculpas. Lo que queremos que entienda la gente es que si hacemos algo, llegamos a unas medidas tan extremas como las que hemos hecho, es porque no nos queda más remedio, y tenemos todo el derecho legítimo a defender a nuestras familias, a los turistas, los veía con las maletas de un sitio para otro, pues la verdad que intentas ayudarlos a buscar otras alternativas. En esos momentos les explicas la problemática y claro, pues molesta. A ti es al primero que te duele, ¿no? Ver lo que está ocurriendo. Pero claro, ¿qué haces? Es que si haces tu trabajo, vas por la vía diplomática, al final es que te pisas en el cuello. Todo esto es un problema de toda la sociedad y todos tenemos que ser responsables y solidarios sostener con los seguros. Lógicamente, bueno, pues no queremos que ningún comercio pierda ni un 20% ni nada, sino que sume. Nosotros también hemos perdido mucho dinero en estos ocho días.